En la temporada de rebajas, los escaparates se inundan de descuentos agresivos, a los que también se suman las tiendas de comercio justo, donde ir a la moda puede ayudar a otras personas en su día a día. Un ejemplo es Copera Store. Se trata de la primera tienda de ropa usada que Cáritas Diocesana ha instalado en Castilla-La Mancha. Y además, sabiendo que comprando aquí, colaboramos con la gente más necesitada, fomentamos el empleo para gente en riesgo de exclusión social y hacemos una labor que creo que es muy bonica a la hora de que te estás comprando cosas que además no llevan a nadie. Se trata de un proyecto de reutilización de ropa usada. Cáritas recoge las prendas a través de los 113 contenedores que están repartidos por toda la provincia. Hay unos camiones de recogida, toda esa ropa va a una nave que tenemos en Campoyano, se centraliza todo ahí y luego se lleva a una nave de tratamiento y de selección que tenemos en Valencia, que es común a todo el proyecto, Copera. La ropa en buen estado se entrega a las tiendas donde es higienizada y etiquetada para su venta al público. Entre el descuento que hay y la tarjeta, 8 euros. Y lo importante es que Coperas con Cáritas. Los beneficios se destinan íntegramente al proyecto, gracias al cual se han generado 20 puestos de trabajo en la provincia de Albacete, 10 de ellos de inserción social, como es el caso de Jéssica, que trabaja como dependienta en esta tienda desde hace un año. Para ella, trabajar aquí ha supuesto un cambio radical en su vida. Es mucho, la verdad, ha sido un giro de 360 grados. De esta manera, el proyecto cubre tres objetivos. Nosotros siempre decimos que tiene como tres patas. La pata laboral, evidentemente, de formación para el empleo, para estas personas que tienen más dificultades para encontrar un trabajo. Una pata medioambiental y tiene, por supuesto, la pata social. Colaborar con este proyecto se puede hacer de dos formas, comprando en la tienda o entregando en los contenedores las prendas que ya no se quieren utilizar. Una forma de dar una nueva vida a nuestra ropa y a las personas que más lo necesitan.